Y en Los Ángeles y México ¡Se baila cumbia! Y en Los Ángeles Oigo campanas en el fondo de mi alma Estás metida tú Vibra mi pecho pues yo veo En mis sueños linda eres tú Oigo campanas en el fondo de mi alma Estás metida tú Vibra mi pecho pues yo veo En mis sueños linda eres tú Quiero cantarte con los centros cabellos Morrer tus labios Pero no así Quiero decirte conmigo Que callado Que deseo tenerte Y cura de cumbia Mucho ritmo Y el brillo es Ráfaga musical ¡Sí que sí! Oigo campanas en el fondo de mi alma Estás metida tú Vibra mi pecho pues yo veo En mis sueños linda eres tú Oigo campanas en el fondo de mi alma Oigo campanas en el fondo de mi alma Estás metida tú Vibra mi pecho pues yo veo En mis sueños linda eres tú Y chaparrito Aquí